Talleres gratuitos de veterinaria en septiembre. Taller 100% gratuito. 10 únicas plazas. Modalidad presencial y complas. Educador canino. Madrid. 27 de septiembre de 10 a 1. Presencial. Auxiliar clínica veterinaria. Madrid. 29 de septiembre de 10 a 1. Peluquería y estética canina. Madrid. 30 de septiembre de 10 a 1. Intervención asistida con animales. Madrid, 4 de octubre de 5 a 7. Solicita el enlace de inscripción cuanto antes comentando esta publicación o enviándonos un mensaje privado. No pierdas tiempo, que ya vas tarde. Apúntate ahora.